También es espectacular, le grita USA, 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 aunque él es obrindo de Canadá, le vale. ¡Ah! Le metieron la rodilla, doctor, a la zona abdominal o a la caja fuerte de los pambazos. Es, es, de veras, eres increíble, a ver la masa, amables amigos, la forma como se juega la vida, ya que van. Uno de los gladiadores más espectaculares que han venido a nuestro país, hace lo increíble, y aquí sacando a la caja, este que es el del estado de Hidalgo, saludos, a Pachuca, en el estado de Hidalgo, Arturito Sánchez Arellano. Y aquí está, miren, Superfly, regresando el poblano, lo tratan como semita, ¿no, doctor, afuera del estadio? Efectivamente. Inspectores y toda la cosa, ahora Superfly puede con los dos. Falta, falta Rivera, falta que el tirante vaya a sacar uno, porque ya lo conocemos, es un auténtico Rafi Queen. Pero si pudo con los dos, pues lo deja, deja a los dos, dice, a ver, síguele a ver hasta dónde llegas. Y este suele volar, suele volar y lo hace, de frente, en un tope, sobre la humanidad de Jack Evans. Se queda Teddy Hall con este Crazy Tulancingo Boy. Lo toma, lo toma Crazy. Ahora el juego de cuerdas, ándele, lo aprovecha muy bien, Crazy Boy, a la hora, no, no, no. ¡Cuánta, la inútil! Una, ya está con el hombre arriba. ¡Oh, qué piso! ¡Está con el hombre arriba! ¡No me digas eso, Rivera! ¿Cómo va a contar, Rostor? ¡Caray, mano, no me digas eso, parece que tiene reúmas! Pero si no tiene la espalda completamente sobre la lona. Pero, ¿por qué contó una y la segunda tardó, Rivera? Porque ya no tenía el ángulo y visión. ¡Ay, el ángulo y visión, si no había nadie! Debe de estar extrálicos, ¿qué, Rivera? ¡Hazes otra bronca! ¡Hazes otra bronca! ¡Tú lo mandaste con el oftalmólogo! ¡Ahora no vayas a sacar aquí el inútil del tirante, es una descalificación, porque hay dos contra uno como acostumbra, Rivera! ¿Quién está diciendo algo más que usted? De veras tiene una mente perversa, doctor. Por eso las pacientes ya le dicen. Todas tienen hijos con usted. ¡A ver, vamos a ver! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ya que Evan se recupera! Están dos contra dos. Vean nada más. Tomábles, amigos, este es el hombre de goma, este es el hombre elástico, este es el hombre que tiene una reacción neurológica impresionante, Rivera. Saludos a todos los chamacos, gandallas que viven en Pedregal del Sur, doctor. Efectivamente al pillito. ¡A ese pillito ídolo de las mujeres de nada más! Y en México también hace aire, Rivera, que plancha con un mortal espectacular saliendo de espalda. Efectivamente. Efectivamente. TENECO, DOS HOMOS, DOS HOMOS, DOS HOMOS, DOS HOMOS, DOS HOMOS, DOS HOMOS. ESE CAMARÓN, GARCÍ. ATERRÍZALO. NADA MÁS LO DESCALIFICAN Y QUÉ VALIÓ TODO EL ESFUERZO POR NADA, DOCTOR. POR UN FAUL. CÁYENSE. CÁYENSE QUE NO VIERON NADA. DE VERAS. LE METE TREMENDO FAUL. LE METE TREMENDO FAUL. MASCARITA SAGRADA. AQUÍ VA A VENIR. AHORA SÍ MIRA. TODO EL MUNDO RECLAMA. CUÉNTALE, NOTI. CUÉNTALE. CUÉNTALE. USTED SOLAPA EL COCHUTO, DOCTOR. CUÉNTALE. LA TRANCHE Y LA MALDAD. SE TARDÓ. SE TARDÓ. PERO FUE FAUL GIGANTESCO. FUE FAUL. 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 ESE CABAÑERO, SI SE LE PUEDE LLAMAR ASÍ. ¿CÓMO SE METE Y LE PEGA FAUL? FUE FAUL. FUE FAUL. FUE FAUL. Estelar triple a los Estados Unidos Desde Las Vegas en el estado de Nevada Aparece en la escena la par El ídolo de México Acompañado del internacional y sensacional Gladiador italiano Marco Corleone Y el impresionante ídolo de las mujeres Y ex cantante de rock and roll Vampiro canadiense que enfrentan A los Psycho Circus A quienes por fin derrotarán Eso espero, pero sabe que Ya no creo nada Espero que hasta aquí haya llegado El invicto No le parece a usted que ya es hora Están en frente De lo mejor Que ha dado la lucha libre Los Psycho Circus Psycho Clown Sandy Clown Y Kira Clown Van a ver Todos los latinos Lo que es El verdadero poderío De esta tercia Imparable Parca Esta noche Vas a sufrir Vas a caer En frente De Psycho Clown Mira Marco Corleone Yo soy Kira Clown Soy el más grande En México Y te voy a demostrar Que vienes muy crecido Pero aquí Aquí Somos La potencia mundial De la lucha libre Y vas a caer Y vas a caer En nuestras manos Vampiro canadiense Te habla Zombie Clown Y recuerda Que estás en frente De la gran tercia Que ha dado México Y esta noche Aquí En Las Vegas Las Nevadas Psycho Circus Se va a imponer Y como americanos Y latinos Se van a dar cuenta Realmente De la potencia mundial De la lucha libre Así que recuerden Estrellitas Nosotros Somos Unos verdaderos estrellas Y esta noche Con estas manos Y esta lengua Nos vamos A comer Hoy estamos En Las Vegas Primera vez Al menos para mi Llegó de pareja El vampiro Y Marco Corleone Contra los Globos Circus Vampiro Yo no confío en ti Corleone No te conozco No sé ¿Qué es tu intención? Me ayudaste una vez Mas no te pedí ayuda Lo único que saliste a hacer Fue separarme De Silberto No confío En nadie Gente viene Gente se va La que se va Que se largue Que se largue Porque no hacen falta Aquí en AAA Nadie Hace falta en AAA Solo Quien quiera ser leal A AAA Y ya me cansé 238 luchas Sin perder Y contando Venga Vengan el generoso aplauso De este público De Las Vegas Para recibir Para recibir A estos excelentes luchadores Orgullosamente mexicanos Aquí los tiene Los chicos Psychos Ch write Chico Chinese Chico 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 Circo El Águila Italiana Marco Corleone Con su uniforme De los ángeles guardián A este infeliz que le debo haber perdido mi cabellera Con ustedes Vampiro Canadiense Tengo miedo Ya Hey, 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 hey Venga, Las Vegas Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Tengo miedo Tengo miedo азывade ángel férmelo Y en la esquina contraria, bueno, para que las damas lo sigan a mano. ¡Marco Corleone! ¡Vampiro Canadiense! ¡Y Capitán La Barca! Amables amigos, aquí estamos arrancando. Primera caída. ¡Marco Corleone contra estos que están bravos, doctor! ¡Son bravos en serio! ¡Parecen de Atlanta! ¡Cuatro contra tres amables! ¡A ver nada más! ¡Y todavía se solazan! ¡Merecida! ¡Ya acabó! ¡Merecida! ¡Merecida la rechifla! ¡Ahora este parte inútil está el tirante de Marisela Peña, debería de no pagarles! ¡Tiene que salir a chambear! ¡Y estamos viendo ver a la gente! Es que la gente le grita, ¡Chirante es hermoso, papi! ¡Chulo, cosita! ¡Mi vidrio, te quiero! ¡Ahí lo dice Moch! ¡Tiene un chamaco con vos, eh! ¡Y no sé qué tantas cosas! ¡Cálmate, cálmate! ¡Baja uno de los tres, Aico Circus! ¡Ya está falto! ¿Y los otros dos qué? ¡Lo tienen parejita! ¿De qué le tiene que pegar? ¿Qué le tiene que pegar al vampiro? ¿Qué le tiene que...? ¡Míralo! ¡Es parte de la venganza! ¡Ah! ¡Parte de la venganza! ¡Él no! ¡Hijo, mano! ¡Hijo a mi persona de lo que me hizo de las pelonías! ¡Él no tiene que agredir, Rivera! ¡Aquí también! ¡A los comisionados de Las Vegas ya! ¡Ya los atendiste! ¡Sí, con unas edecanes! ¡Ah, digo, perdón! ¡Están tomando nota de todo esto! Pero se les explicó que la lucha libre mexicana es tan diferente a la de los Estados Unidos que dijeron, ¡ah, no creemos! A ver, ejecútense ese danzón y ve, quedaron sorprendidos porque aparte es una velocidad aquí pocos hablan y luchan mucho esa es la pequeña gran diferencia Marco Corleone, el bambino, ¡bambino! Efectivamente, amables amigos, ven además la forma como están con este que es un extraordinario gladiador una importación de 24 kilates, el rey del aire en el exadrilátero la característica fundamental de la caravana estelar triple A Antonio Peña hace 17... ¡Ah, oye, por cierto! ¡Ya viene triple manía 17, Rivera! ¡Aquí tienen ustedes, amables amigos, la forma como están acribillando a esta que es la parca! ¡La insignia de la caravana para estos tres payasos! ¡Aquí en Las Vegas, en el estado de Nevada, se sienten en su entorno, se sienten en su casa! ¡Porque son tres verdaderos rofianes que le han dado, le han dado a la cocina en todo! ¡Por Dios, no llegan los platos a la mesa! ¡Son unos tragones como tú compras!